Los primeros recuerdos de Juan Galilea de la Riojana se remontan a 1955, cuando era un niño. La tienda, que perteneció a su padre, forma parte del comercio histórico y más tradicional de Puerto Montt, ya que sus orígenes datan de 1921. Sin embargo, representan un tipo de establecimientos que han ido desapareciendo con la llegada de las grandes cadenas comerciales. Los que aún sobreviven y siguen luchando, se concentraron en la calle Antonio Varas. Y nos mantenemos, nos ha costado mantenernos, pero Varas es importante. Yo creo que la Riojana, junto a otros locales comerciales que todavía se mantienen, le dan un poco el toque del recuerdo a Antonio Varas. Cada vez menos locales, pero todavía van quedando. Si bien es cierto que se ubican en calle Antonio Varas, lo hacen pasando calle Chillán, una intersección que parece haberse convertido en una verdadera frontera, que divide en dos el centro de Puerto Montt. Una división que parece remontarse a los orígenes de la ciudad, cuando Varas se llamaba Cayenel. Ese sector no ha perdido su identidad, porque el sector de Varas, Cayenel, como antiguamente se conocía, sigue siendo un sector popular. O sea, cuando llegaron los alemanes, en 1852, 1853, fundaron la ciudad de Puerto Montt, el 12 de febrero, efectivamente ellos se instalaron a vivir más hacia el sector este. O sea, de la Plaza de Armas, o si tú quieres, de Chillán, de lo que diría es Dimarsa, hacia el este. En cambio, los sectores populares siguieron viviendo para el oeste. Y ese sector, esa avenida, fue una de las avenidas principales. Y la calle Cayenel, o el sector, o barrio de Cayenel, fue un barrio que concentró justamente por esta característica, mucha población, especialmente comercio. Hoy, el comercio popular sigue en torno a la calle Varas. Todos los días, atrae a un público particular que no encuentra lo que necesitan las grandes cadenas comerciales, o que simplemente no se siente cómodo comprando en ellas. Más desde las islas, del campo, así bien. ¿No es el público que da los moos, esas cosas, las piernas? No, no, casi no. La gente deje de campo, más. Yo vengo de Costa Tengro. ¿Por qué vine a comprar acá? Acá está parte de Puerto. ¿Por qué vengo? Porque esta calle es principal, nomás. Y uno siempre está acostumbrado de andar por acá. Sí, de repente hay cosas que se pueden comprar, y será más a mano que ir tan arriba del centro, porque en el centro cuesta más ir por los moles. Soy mala andar por los moles. Porque me gusta, porque uno tiene más posibilidad para recorrer. Todo eso. ¿Le prefiere los moles? No, no, no me gustan los moles. ¿Y por qué no le gustan los moles? No, porque hay mucho peligro. Uno siempre sale con un niñito chico y ellos son locos para andar y yo ya tengo mi edad para andar con ellos, tengo que cuidarlos. Nos mantenemos atendiendo mucho a la gente de la tercera edad. Las abuelitas son siempre muy bien recibidas aquí porque encuentran lo que buscan. La bombacha, evidentemente, es muy apetecida por las damas, esencialmente en épocas de invierno. El sombrero. El sombrero es un producto que la gente del campo, la gente rural, maneja muchos días. Si bien la llegada de las cadenas de retail nacionales dieron un golpe de gracia a gran parte del comercio local de Puerto Montt, este ha logrado sobrevivir especializándose e incluso estableciendo alianzas con las grandes marcas. Básicamente el tema de la tarjeta de crédito. El tema de la tarjeta de crédito fue lo que terminó, si ustedes quieren, de rematar en cierta forma al antiguo comercio. ¿Por qué? Porque con una tarjeta de crédito tú puedes pagar tres cuotas, precios contados, seis cuotas, ocho, doce cuotas y a los comerciantes pequeños les cuesta competir con eso. Pero hoy día los negocios se han ido especializando, ya no tienen esa magnitud de... Entonces lo que tenía en la riojana antigua, ¿quién lo tiene? Lo tiene hoy día los malls, no hay ningún otro negocio que tuviera esa cantidad de servicios. Juan Galilea asumió la administración de la riojana cuando su padre se retiró el año 2001 y al igual que él, pretende seguir al frente de la tienda mientras su salud se lo permita. Sin embargo, a diferencia de su progenitor, no sabe qué pasará con este particular negocio cuando ya no esté a cargo.